Yo me voy de la montaña Con mi negrita, esa que conmigo se amaña Esa que no duerme solita Esa que conmigo se amaña Esa que no duerme solita Y si me voy para Cali, se va conmigo Si me voy para Nariño, se va conmigo Si me voy para Bogotá, se va conmigo Si me voy para el Valle, se va conmigo Si me voy de Colombia, se va conmigo Si me voy para Panamá, se va conmigo Se va, se va, se va y se fue Mi negrita es sabanera, mi negrita si me quiere Esa que salió pa' rondera, esa que a mi me prefiere Esa que salió pa' rondera, esa que a mi me prefiere Y si me voy pa' la heroica Se va conmigo Y si me voy pa' Barranquilla Se va conmigo Y si me voy pa' Santa Marta Se va conmigo Y si me voy pa' Montería Se va conmigo Y si me voy pa' Medallo Se va conmigo Y si vuelvo a regresar Se va conmigo Mexicana linda, esta es tu música Ha, 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 ha La baía de la Y si me voy pa' Gracias por ver el video.